hola buena gente hoy día les voy a enseñar a cómo hacerse deformes como en esta fotito no sé qué otro nombre ponerle porque no sé cómo se le dice realmente al meme y es muy 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 fácil no voy a durar mucho lo primero que tienen que hacer es apretar clic derecho en la foto aquí a la derecha la capital y poner capa a partir de fondo si no ponen esa opción no los va a dejar hacer el efecto que le vamos a dar ahora van aquí a edición arriba al lado de archivo y van a escala según contenido ahora les van a aparecer como unos cuadraditos para poder mover la foto o adecuarla a su gusto y cuando la van achicando se va deformando 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 la foto ahora un punto bastante importante es que les recomiendo que corten la foto aquí con la herramienta de recortar van hasta el fondo de la foto y apretan ok y así quedaría la foto gente es súper súper corto el tutorial y ojalá les haya gustado chau